hola gente como están yo soy raxo y les traigo lo que viene siendo 5 combates en lo que viene siendo la liga vendetta donde nuestro buen amigo zamba y lo que viene siendo angelo estarán jugando con nosotros este en esta temática de copa arcoiris que fue de la primera temporada decir donde nos enfrentamos el team magickar que ya tenemos un pequeño antecedente con drag world riders y team magickar empezamos con los combates y ya vemos como no se ven azul tumba lo que viene siendo el lantor va a regresar ni más ni menos que nintel nintel es que va a estar recibiendo lo que viene siendo un bomba lodos o saca el escudo saca el escudo perfectamente no quiso darle ventajas de nada y poderse farmear tranquilamente a ese buen azul entra lo que viene siendo nintel nintel que conecta su sofoco el cual le baja tres cuartos de vida y va a entrar ni más ni menos que un yunpluf y pobre tres pobre tres aventando lo que dicen tumba rocas para bajarle el ataque que le va a servir de mucho porque porque los acróbatas van a estar pegando fuerte y a las justas va a llegar a otro otro ataque cargado más que hace otro acróbata para derribar lo que viene siendo ese por tres pero con la tranquilidad del mundo ese nintel es canto va a estar aprovechando el que va a resistir lo que viene siendo los ataques cargados y ves y básicos de lo que viene siendo ese yunpluf saca el escudo para mantenerse con mucha ventaja el psico carga que se deja venir avienta un sofocazo el cual conecta y se despachan a nintel y unos básicos más para derribar allí empezamos el siguiente match de coxire versus área 2 en el cual coxire tiene que estar llegando lo que viene siendo si o si a los este roca filadas pero pues no le va a estar haciendo mucho mucho daño este ese área 2 pero a la larga esas demufiadas de ataque pues van a estar pegando bastante ok pasamos a lo que viene siendo la condición del combate las llamaditas que no nos ayudan nada en estos combates se llegan a meter avienta lo que viene siendo el siguiente roca filada va a aventar otro plancha más para derribar o dejar muy tocado a coxire pasa lo segundo y con básico se lleva a coxire a lo que viene siendo ese área 2 va a entrar ni más ni menos que el antur y va a ser recibido con un terremoto el cual no lo conecta porque saca su último escudo el rival tu mana coxire está muy muy farmeado ese antur va a entrar con este nintel sorpresivamente no he esperado que fuera a entrar con nintel de baja la bastante energía y va a entrar y un plus y un plus que literal va a entrar para morir porque no hay escudos y esos bomba lodos le van a estar pegando bastantito va a conectar sacando el último escudo la acrobata y va a llegar el segundo bomba lodo el cual lo va a cargar hasta el excelente para derribar a yun club y con un planta feroz posiblemente sea todo para poder derribarnos a ese lanto un vasiquito más va a buscar no quiere dejar para nada este combate nada más a la de silla quiere jugárselos todos y todos el rival pero el planta feroz se presenta y derribar lo que viene siendo ese lanto pasamos al segundo al tercer match donde vemos lo que viene siendo un nintel descanto versus su coxire hace el cambio empieza en el mirror y hace en el cambio lo que viene siendo el junglo junglo que es cierto le va a estar pegando con los eneguibol a ese coxire pero los rocafiladas van a ser acto de presencia en el cual en el cual en el cual pues va a sacar escudos a coxire va a lanzar el siguiente rocafilada el cual ya le va a captar el video que viene siendo ese jungloft va a sacrificar a coxire o va a doble escudar va a doble escudar saca la energy bola y va a llegar ni más ni menos que al segundo rocafil va a llegar otro rocafilada más para quitar el último escudo y despacharse ni más ni menos que a coxire pelado acaban de hacer un señor cambio que en el energy bola no le va a estar haciendo absolutamente nada a ese venasur iba a entrar ni más ni menos que un vidril vidril que relativamente tiene un poquito de ventaja sobre ese venasur pero es de tener mucho cuidado y saberlo manejar tijera x en toda la carota de ese venasur va a aventar un bomba lo del cual lo carga hasta el excelente y logra dejar tocadisimos a ese coxire con que va a centrar porque ambos están sin escudo entre ni más ni menos que en nightles le acaban de hacer un señor cambio al rival el cual va a recibir telagradora no le va a estar haciendo nada va a servir como rango de farmeo regresa jungloft no le da la oportunidad a lo que viene siendo ese coxire a evitar ese rocafilada que ya lo tenía listo dentro lo que viene siendo es nightles que va a tener que verse forzado a aventar lo que viene siendo un meteoro bola el cual tumba jungloft y va a regresar ni más ni menos que ese coxire que esta ya muy complicado el match va a conectar el terra el terremoto el cual va a derivar lo que viene siendo nightles pasamos al segundo match es coxire versus vidril en donde cualquier carguero que viene de vidril no le va a estar haciendo miedo esta coxire y lo están contareando al rival con venasur nada más cuidadito ahí con lo que viene siendo el terremoto roca afilada tres cuartos de vida a ese venasur el cual va a lanzar si o si un planta feroz tumba la coxire va a regresar vidril obviamente y tiene que conectar es venasur un bomba lodo el cual conecta y ya está a menos de la mitad de vida ese vidril va a regresar lo que viene siendo ese coxire coxire el cual va a recibir lo que es siendo el taladrador ahora no se inmuta mitad de vida va a lanzar un roca afilada para que escude ese rival consigue el escudo y va a llegar a otro otro taladrador a más el cual tiene que escudar si o si un coxire tijera x lo bateo pero pues este le va a servir bastante a este nightles el cual va a escudar pero se va a ir con bastante energía y va a entrar ni más ni menos que jump plus jump plus compadre donde te viniste a sentar porque esto ya se va finiquita va a aventar lo que viene siendo un meteoro bola más para poder empezar a hacer el daño que tiene que hacer a la larga va a aventar lo que viene siendo el acrobat el cual deja tocadísimo ese nightles pero el rival abandono el combate y pasamos al ultimo match donde vemos lo que viene siendo ese fortress versus un jump plus en el cual va a buscar y va a conectar si o si ese acrobata a ese fortress fortress que ya llegó al terremoto va a lanzar un tumba rocas para ser súper eficaz y bajarle el ataque a ese jump plus jump plus que va a aventar si o si otro acrobata más bajado el ataque pues no lo va a lograr derribar todavía y se va a quedar a las justas y llega a lo que viene siendo ese tumba rocas el cual ya le quitó un escudo le vuelve a bajar el ataque y lo que vaya a lanzar pues lo va a estar aguantando ese nightles perdonen este avienta lo que viene siendo unos par de básicos de que viene siendo un giro bola y va a entrar ni más ni menos que nightles versus lantur lantur que va a aventar si o si el surf para poder hacer daño ya consigue el daño si se va o no se va el rival ya se da igual porque tiene energía ese lantur y tiene la ventaja todavía va a buscar el segundo surf ya consigue el segundo surf va a conectar ni más ni menos que otro psicocarga lo escudan perfectamente se lo basiquean full energía para lantur va a regresar con va a entrar con lo que viene siendo el igual con su lantur pero con un rayo lo van a recibir va a lanzar el segundo rayo el cual va a estar haciendo bastante bastante daño escuda el rival le sirve bastante lo que viene siendo lantur porque lanza el rayo el verá que lo tira pero no va a ser suficiente para poder ganar avienta el surf no se inmuta lo que viene siendo ese lantur es que ese night el descanto va a estar aguantando lo que sea avienta lo que viene siendo oh meteoro bola y ahora si se va por el sofocazo el cual a pesar de ser agua pues le va a doler bastante y estos fueron los combates en liga vendetta contra el team magical dragon raiders nuestro buen amigo samba y nuestro buen amigo angelo traiéndonos sus combates gente espero que lo disfruten dejen un buen like y compartan si les agradó las narraciones y los combates les mando muchos saludos y buena noche